¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Nos situamos Jesús delante de Pilatos, antes de la pasión. Cuando Pilatos lo presentan los judíos a Jesús para denunciarle, para que le juzgue. Y tiene ese diálogo entre Jesús y Pilatos. En aquel tiempo, Pilatos preguntó a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿tú dices esto porque propia cuenta sabes o porque otros te lo han dicho de mí? Pilatos le replicó, ¿acaso yo soy judío? ¿Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pilatos le dijo, pero tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para eso he venido al mundo y he nacido, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras siempre van unidas a ideas. Y cuando nosotros decimos la palabra rey, en nuestra mente nos viene la idea de poder, riqueza, vestidos de lujo, oro. Aquellos diríamos reyes de las películas que hemos visto de la edad media. Ahora ya los reyes que todavía continúan ya son diferentes. Algunas cosas todavía continúan, pero los tiempos han ido cambiando. Pero Jesús, cuando está hablando de rey, no está hablando ni de las películas de la edad media, ni de los actuales reyes que pueden tener un poder de dominio o de poder, diríamos, imponer, sino que Jesús está hablando de algo muy distinto. Y por ese motivo, hoy vemos como Jesús en ese diálogo con Pilatos, cuando le dice que se lo han entregado porque dice que es el rey de los judíos, Jesús acepta esa palabra rey pensando en que su reino no es de este mundo, sino que su reino es de cada una de las personas que quieren libremente aceptar su voluntad. Y ahí está, el reinado de Jesucristo no es de poder, no es de dominio. Inclusive a mí me gustaría el signo, lo que pasa es que, claro, rey, o rey, algunos hacen también rey, es tan fácil, diríamos, coger la idea rey, pero más bien para Jesús lo que es rey sería el reinado, el orden, aquello, diríamos, que Jesús ha querido proponernos un orden para nuestro mundo y que nosotros vemos tan necesario. Hemos vivido tristemente y nos duele unos acontecimientos la semana pasada de terrorismo, de revolución, de ver que nuestro mundo está mal, con un cierto miedo, con una cierta angustia y con un pensar qué podemos hacer para cambiar este mundo. Con un poquito la tentación de escondernos y decir yo quiero irme porque esto está muy peligroso. Y hay personas que tienen miedo y que tienen ese sufrimiento y se toman precauciones, cuántas cosas, ahora, las noticias son, pues, refuerzos para defender, para controlar, para estar atentos. Y nosotros podríamos pensar qué podemos hacer ante este mundo en la situación actual en la que nos ha tocado vivir, qué podemos hacer, dónde está la solución para todos esos problemas peligrosos, violentos que hay en nuestro mundo. Pues la solución la encontramos en el Evangelio. Si Jesucristo fuera de verdad el rey de nuestro mundo, es decir, el rey de cada uno de nuestros corazones, dando a aquellas personas que les toca gobernar, que les toca mandar, esos mismos sentimientos, ese mismo amor, ese mismo deseo de Jesucristo que quiere infundir en cada uno de nuestros corazones, también en los corazones de los responsables, en los corazones de las personas importantes, de todos. Y no hay nadie que diga, ese corazón da igual. No, son importantes todos. Los corazones de los más responsables tienen más influencia, pero también nuestros corazones tienen una importancia porque tenemos un entorno donde nosotros podemos comunicar, podemos cambiar, podemos mejorar, podemos encontrar solución a todas esas circunstancias difíciles que nos está tocando vivir. Por eso hoy, con esa fiesta tan cercana a esas circunstancias que hemos vivido, nos podemos dar cuenta de cómo nosotros hoy Jesús nos está proponiendo la solución. Si por un momento, si por un momento, todos los corazones vivieran conforme a lo que Jesucristo nos enseña, el mundo cambiaría completamente. Es difícil, porque en los corazones hay la tentación del egoísmo, la tentación del orgullo, la tentación del mal, de tantas cosas, que tristemente está. Pero si por un momento abriéramos nuestro corazón al amor de Jesucristo, imitáramos la vida de Jesucristo cada uno de nosotros, nuestro mundo iría cambiando. Por eso hoy le pedimos a Jesús que su reino, su orden, aquello que ha querido proponernos, se haga realidad primero en nosotros, en cada uno de nosotros. Aquel diálogo, de muchas personas, en especial dice Teresa de Calcuta, que decía, nuestro mundo, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo empezar a cambiarlo? Empecemos tú y yo. Si tú y yo empezamos a cambiar, el mundo irá cambiando. Si nosotros no dejamos que Jesucristo toque nuestro corazón y nos demos cuenta de cosas que podemos mejorar, actitudes, por ejemplo, que durante esta semana hemos podido experimentar, a lo mejor hemos sentido un poquito de odio, de venganza, eso no es cristiano, eso no es Jesús, eso no es vivir conforme a lo que Jesús nos enseña de perdón y de misericordia. Con lo cual hay que quitar, quitar ese odio, quitar esa venganza, quitar esa murmuración, quitar esas situaciones en que nos falta esa paz verdadera que Jesús quiere para nosotros. En la oración de la Eucaristía, antes de la consagración, diremos el prefacio, es decir, antes de la consagración de la Eucaristía. Y diremos siete palabras que cada año repetimos, que son siete como características de cómo es el reino de Jesús. Y nos dirá a sí mismo, lo primero, reino de verdad. Lo importante que es la verdad. El demonio es el príncipe de la mentira. Y en nuestro mundo hay mucha mentira. Y no solo fuera, sino también a veces nosotros mentimos, engañamos. La mentira fuera, no es lo que Jesucristo quiere. Él ha venido, lo dijo delante de Pilatos, para ser testigo de la verdad. Y el que busca la verdad, escucha mis palabras. Esa es la verdad que queremos conocer y queremos descubrir y queremos testimoniar ante los demás. Verdad. Muchas veces examinemos nuestra vida si nos excusamos con mentiras pequeñas. No. Verdad. De verdad y vida. De verdad y vida. En nuestro mundo hay la cultura, se dice esa frase, cultura de la muerte. Parece que en nuestro mundo se desprecia la vida. Se mata abortando, se mata al que no vale. Tantas veces la cultura de la muerte está influyendo en nuestro mundo. La vida, el respeto a la vida. Lo más sagrado, el regalo más grande que Dios nos ha dado. Verdad y la vida. Verdad y vida. También santidad. Bondad. Si nosotros somos santos, nuestro mundo irá cambiando. Verdad y gracia. La cuarta palabra importante. Gracia. Sin la gracia es imposible. Santidad y gracia. Y tres palabras que van muy unidas de justicia, amor y paz. Justicia, esa justicia que es saber tratar a todo el mundo como merece, ser justos en tantas circunstancias en que maltratamos, en que despreciamos cuantas cosas. Amor y paz. Queremos paz en nuestro mundo. Queremos que las guerras se acaben. Anteayer, me parece, el Papa dijo unas palabras fuertes, cercanas a la mí, diciendo, celebraremos la Navidad en medio de un mundo que hay guerras. Eso es una falsedad de nuestro mundo. Es imposible. Tenemos que vivir la paz. Y esa paz empieza en nuestro corazón. Dejar que Jesús cambie nuestro corazón para que vivamos de verdad la paz. Acabo, pensando en Jesús, su reinado. Si de todo rey, pues podemos pensar, pues su corona. ¿Cuál es la corona de Jesús? La corona de espinas. Su trono, recordarlo y meditarlo. El trono de Jesús es la cruz. Su ley no es mandar y obligar, sino que es el amor. Su poder, la verdad. Y su justicia, el perdón, la misericordia. Nos acercamos ya a este año jubilar de la misericordia y pensemos cómo ponemos en práctica cuántas circunstancias se nos presentan para comprobar que de verdad perdonamos, somos misericordiosos con los demás. Es así como el reino de Jesús se irá extendiendo si dejamos entrar en nuestro corazón, si dejamos que ordene nuestra vida y eso, diríamos, irá transformando nuestro mundo en la medida en que cada uno se lo permitamos. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Gracias.